... Iniciamos nuestro recorrido a partir del kilómetro cero directo a la localidad de Curteo ¿Dónde habrá como mi cueca? que es mi baile nacional si estás que hay que tener gracia para poderla bailar ¡Ay, la vida para qué! dice el canto y la guitarra y en el corazón la cueca me brinda como una mar Lo estamos inaugurando el verano para todos y todas justamente en este tren maravilloso que pasa por unas localidades espectaculares donde la gente ofrece sus productos, su cultura y de esa forma no solamente conocemos a Chile conocemos su patrimonio sino que también ayudamos a las comunidades que viven cerca de este ramal Tenemos la comida criolla lo típico de acá del sector todo lo que preparamos en el campo y vivirlo como si vivía antes como si vivía con nuestros abuelos disfrutar de eso que ya se está perdiendo Bueno, estamos acá en la estación de Cortudería que forma parte de lo que es el ramal Talca-Constitucional el último ramal que nos va quedando en nuestro país y que es un ramal que nos muestra todo lo que es nuestro patrimonio cultural nuestra historia y por lo tanto es un ramal súper importante para la región y también para lo que es para los chilenos para conocer más y conocer mejor lo que ha sido nuestra historia lo que es todo nuestro patrimonio en el patrimonio en esta región del Maule La invitación es a todos a Sábado por Medio estarán disponibles algunos cupos para que la comunidad pueda hacer uso de este tren con la idea de poder acercar el patrimonio, la cultura a las distintas comunidades en prueba del desarrollo turístico de la región del Maule y en el corazón la cueca me brinda como una marra que suena como una marra la cultura Amén.